Organizaciones comunales incluidas las de la zona sur, que requieran atender proyectos cuyo material principal sea cemento, podrán gestionar una solicitud de este material desde el miércoles 4 y hasta el viernes 6 de marzo, en las oficinas centrales del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, ubicadas al costado norte del Liceo de Costa Rica en San José. El material puede ser utilizado en construcción de planché de concreto, acabados en obras existentes, rampas, aceras internas, aceras externas, siempre y cuando se encuentren frente a propiedades públicas, como parques, salones comunales, escuelas, colegios, iglesias, entre otros de la misma categoría. El Departamento de Ayuda Comunal de la Dirección de Edificaciones Nacionales del MOB recibirá las solicitudes únicamente las fechas indicadas en horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Las organizaciones comunales interesadas tienen que cumplir los siguientes requisitos. Presentar el formulario de solicitud de materiales completo, firmado por el responsable de la obra, un profesional o maestro de obras, y con el sello de la organización social o institución gubernamental. Carta formal solicitando ayuda debidamente firmada por el representante legal y con el sello de la organización social o institución gubernamental. Fotocopia de la cédula de identidad del representante legal. Certificación de personería jurídica vigente de la organización social o institución. No puede tener más de tres años de extendida. Certificación emitida por el registro público sobre la propiedad del inmueble en el que se ejecutarán las obras, así como el plano catastrado correspondiente. Planos constructivos cuando se trate de obras nuevas. Remodelaciones, ampliaciones o finalizaciones que impliquen un cambio estructural. Contar con profesional responsable adscrito al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Aportar copia de la cédula y el carnet de profesional responsable de la obra. Y una copia de la cédula del maestro de obras. Luego se iniciará un proceso de selección, ya que la atención de solicitudes se encuentra sujeta a la disponibilidad presupuestaria. Por tanto, la recepción de los documentos no genera compromiso a este departamento para efectuar alguna entrega. Una vez concluido el análisis de las solicitudes ingresadas para determinar si las mismas cumplen con los requisitos solicitados por el MOP, tanto legal, técnica como presupuestariamente, el Departamento de Ayudas Comunales del Ministerio de Obras Públicas y Transportes valorará y comunicará oportunamente a cada una de las organizaciones beneficiadas. Para obtener información adicional, los representantes de las organizaciones comunales, juntas de educación o municipios pueden consultar a la página www.mop.go.cr o llamar a los teléfonos 2523-2601, 2523-2602 y 2523-2660.